Muy buenas noches. El Seminario Permanente de Estudios Internacionales les da la más cordial bienvenida a nuestro segundo y último evento del semestre, el juego perdido, cuando los partidos nos dejaron de representar. El Seminario Permanente de Estudios Internacionales es una iniciativa de las y los estudiantes de las licenciaturas del Colegio de México, cuyo objetivo es contribuir a la formación y discusión de temas relevantes para el estudiantado. En esta sesión hablaremos de los partidos políticos y su crisis de representación, cómo es que los partidos han pasado de ser instituciones que representan grupos de interés claramente delimitados, a ser instituciones independientes en el campo de la política. El CPI, Seminario Permanente de Estudios Internacionales, agradece al director del Centro de Estudios Internacionales, Jean-François Proudhon, a la coordinadora de las licenciaturas, Elodie Brun, y a Ilse Ladrón de Guevara, a Claudia Villalobos y todo el equipo de eventos especiales. Sin más, agradecemos a todas y todos su presencia en esta sesión. Ahora, invitamos a pasar a Miguel Ángel Vázquez Jiménez, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, quien participó en la convocatoria para dar el discurso inicial de la sesión y resultó ganador. Bueno, este es un discurso inaugural que escribí para este seminario, espero y les guste. Cuando era pequeño alguna vez me preguntaron a qué partido le iba yo, sin vacilar, le dije que al Pumas. Claramente a los cinco años no estaba seguro de lo que hablaba cuando me preguntaban de política. De lo que sí estoy seguro es que de saber Platón que estamos tratando este tema, se estaría revolcando en su tumba. Para él, la república ideal era una sin disensiones, pues el mayor bien para la ciudad-estado es la cohesión, mientras que el mayor mal es la fragmentación, lo que hoy nosotros conocemos como partidos políticos. Esta idea predominó por siglos y puede que hoy no sea difícil pensar en la democracia sin los partidos políticos, pero la realidad es que, a pesar de que existen, desde que las personas tienen opiniones distintas, el gobierno de partidos es relativamente reciente. Hace poco más de dos siglos no existían los partidos como forma de gobierno, y a dos figuras debemos este gran logro, el viejo Wig, Edmund Burke, y el padre fundador, Thomas Jefferson. Y claro, la extensión del sufragio. Una vez alcanzada la aceptación popular de los partidos políticos, estos se convirtieron en indispensables para pensar las democracias modernas. Y es que un partido político tiene, al menos en teoría, muchas ventajas. Ofrecen una reputación al candidato asociado al partido, ayudan a la toma de decisiones del electorado, facilitan el acceso a los cargos públicos por medio de una plataforma institucionalizada y con recursos, movilizan al electorado y en general ahorran mucho trabajo al institucionalizar el conflicto. Pero nada de esto es relevante si no se toma en cuenta por su principal función y por que nacieron, que es el autogobierno, es decir, representarnos. Según Weber, la legitimidad se relaciona con la creencia de que alguien tiene el derecho de mandarnos, de gobernarnos. Si es así, los partidos ya han perdido muchísima de esa legitimidad. Pues el autogobierno tenía el derecho a gobernar, a fin de cuentas. Éramos nosotros mismos los que nos mandábamos. Al día de hoy ya no es posible hablar de esto. Hoy solo hablamos de nosotros y de ellos. Estas ideas de autogobierno y representación se han perdido un montón de corrupción, lágrimas de cocodrilo, palancas, filas de clientes frecuentes, mercancías baratas, multas por mayoreo, trabas, baches y mucha, pero mucha apatía. En un sistema hecho para ello, los mexicanos no se interesan en la política. ¿Por qué voy a votar si sabemos que igual van a hacer lo que quieran? Es la pregunta del millón y la que afirma el epitafio. Según la Timbarómetro, en su ejercicio 2017, el 91% de los mexicanos desconfía plenamente en los partidos. Esto nos habla de una evidente crisis del gobierno de partidos. A fin de cuentas, ¿cómo habrán de representarnos aquellas instituciones llenas de políticos autointeresados que solo actúan por el interés común en función del beneficio que ello les beneficie a ellos de manera individual? Los partidos políticos son instituciones de autogobierno y deben ser controlados por el pueblo. Con la reciente apertura democrática mexicana, ese pueblo poco a poco se da cuenta que su labor nunca ha sido cumplida. Y a hablar de los gobernantes, es posible referir propiamente a élites políticas. Autointeresadas, por supuesto. A decir verdad, los políticos no tienen ganas de obedecer a gente que les aguanta lo que sea mientras se contenten con injuriarlos en la calle y en Twitter. Que les vende su voto por el módico precio de no caminar a la esquina para votar un domingo y que, detrás de todo eso, desearían ser ellos. El pueblo, por otra parte, no tiene ganas de gobernarse en un sistema que está hecho para confundirlo, para mantenerlo ignorante, cómodo fuera de la participación política. Para aprovecharse del apático, mantener callado al empático y dejarlo irle a los Pumas antes que al PAN. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos su participación y asistencia en el Seminario Permanente de Estudios Internacionales de las y los estudiantes del Colegio de México. Este seminario consistirá en tres etapas. En esta primera ronda, cada ponente contará con 15 minutos para desarrollar las preguntas que voy a señalar en este momento, para que estemos todos en sintonía. En primera es, ¿por qué los partidos políticos enfrentan, o qué retos enfrentan los partidos políticos tradicionales actualmente, para ser mediadores eficientes entre el Estado y la sociedad civil? ¿Cómo ha afectado el desempeño de los partidos en el desinterés político de la ciudadanía? ¿Por qué se puede hablar de una falta de legitimidad de los partidos políticos a nivel internacional en la actualidad? ¿Cuáles son los retos que enfrentan los partidos tradicionales y los nuevos partidos locales o nacionales en la actualidad? ¿Y cómo debería replantearse la agenda para que los partidos políticos sean verdaderamente representativos? Después de estas ponencias, mencionaré algunos puntos de encuentro y tendremos una segunda ronda de preguntas, de participaciones, más bien como conclusiones, que durarán cinco minutos para cada ponente. Y finalmente, abriremos una ronda de preguntas abiertas al público, para que ustedes puedan preguntar lo que ustedes quieran. Y bueno, nuestro primer ponente esta noche es José González Morfín. José González Morfín es licenciado de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. es miembro del Partido de Acción Nacional desde 1973, del que ha sido dos veces secretario general y actualmente es consejero nacional. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera política en el poder legislativo, diputado federal en tres legislaturas, senador a la República en dos legislaturas también y además fue diputado por la legislatura local de Michoacán. Además, ha sido coordinador de los grupos parlamentarios del PAN en ambas cámaras del Congreso de la Unión y presidente de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. Ha colaborado en diversos proyectos editoriales como el ABC del Congreso Mexicano y es autor de los libros Ser Legislador, Manual de Prácticas Parlamentarias y Acción Parlamentaria en México. Apuntes sobre el cambio democrático. Es articulista de las páginas editoriales del Universal desde el año 2011 y a partir de agosto de 2015 es director de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad es un gusto estar hoy aquí en el Colmex. Agradezco y me siento muy honrado por la invitación que me han hecho para participar en esta mesa. Muy honrado también de quienes forman parte de este panel conmigo. Y pues sin más preámbulos, si me permiten, pues me quiero referir a las cinco preguntas que aquí les han dado lectura y que yo creo que son muy sugestivas, muy sugerentes también para los tiempos que estamos viviendo. Quiero sujetarme y ser muy respetuoso del tiempo. Y como seguramente ahora que las escucharon se dieron cuenta, muchas de las preguntas están relacionadas. Entonces, mis comentarios los haré, digamos, en términos generales. La primera de ellas es ¿por qué la ciudadanía no se siente representada con los partidos políticos? Pues yo creo que esto es una realidad. Creo que los partidos políticos han caído en el descrédito, pues por lo menos desde hace un buen número de años. Creo que se han burocratizado en exceso. Han dejado en gran medida de representar los intereses de la ciudadanía. Y en ese contexto, pues la verdad es que los ciudadanos no creen ya en los partidos políticos. Se los dice alguien que ha pertenecido durante muchos años a un partido político y que de alguna manera, pues también mi partido forma parte de la realidad que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Una de las cosas que definitivamente ha afectado, creo yo, enormemente, es que en todos los partidos políticos se ha perdido algo que a mí me atrajo cuando decidí muy joven afiliarme a un partido, que era la democracia interna. El llegar a un partido y participar en procesos internos para decidir quién lo dirigía, quiénes eran los candidatos, desde el más sencillo de los candidatos, una regiduría en un municipio, hasta quiénes eran candidatos a senador, a gobernador, a presidente de la República. Revisen ustedes lo que sucede en todos los partidos políticos y vean en qué partido político en este momento se están llevando a cabo procesos internos democráticos para elegir candidatos. Yo les diría en ninguno. Son puras designaciones, encuentran fórmulas para postular a los candidatos sin tomar en cuenta la militancia. Esto trae un enorme desgaste de las dirigencias respecto de la militancia, que luego las propias dirigencias no hayan cómo superar. Y yo creo que creo de verdad que el descrédito es bien merecido porque esta parte, digamos, de la falta de democracia interna, si se combina con todos los factores externos, los enumero, todos los conocemos. La corrupción desproporcionada, desmedida, a la que hemos llegado en muchos de los gobiernos, de todos los partidos políticos en los últimos años, pues es verdaderamente de escándalo mundial y esto afecta horizontalmente a todos los partidos políticos los excesos que se dan, que tienen que ver con temas, por ejemplo, como el financiamiento público. Yo en algunos foros, cuando me han invitado a hablar de este tema del financiamiento público a los partidos políticos, he sido de los que he sostenido que el financiamiento público a los partidos se justifica, pero que las cantidades que se entregan en México son totalmente injustificables, o sea, es un despropósito lo que se gasta del dinero público en los partidos políticos y esto le trae un enorme problema al interior de los partidos. Yo he sido dos veces secretario general del PAN, la primera vez que lo fui era 99, 2000, en plena campaña de Fox y el PAN estaba en una casa que está ahí en Ángel Urraz y López Cotilla, en la del Valle, se estaba construyendo el edificio de ahora, donde está en Avenida Coyoacán y José María Rico y la verdad, pues ahí funcionábamos todos, ahí está el presidente, yo sé que era secretario general, todos los demás secretarios, bueno, regresé nueve años después a la secretaria general en 2009, pues ya estaba el edificio de eso y estaba lleno de gente, de gente que cobraba en muchos casos unos verdaderos sueldazos, unas burocracias doradas que se habían construido, y bueno, y le estoy diciendo una historia, digamos, de la que fui testigo y que fui parte y que soy en alguna medida responsable, pero no es ajeno los otros partidos a esta situación, o sea, esto fue general, eso nos pegó a todos. Y por ejemplo, el otro tema de los excesos, la espotisa famosa, a mí me tocó estar en el Senado cuando aprobamos, yo la verdad, a mí nunca me gustó, esta reforma, si mal no recuerdo, en el 2007, donde se decidió darles a los partidos políticos parte de los tiempos oficiales que goza el Estado en las concesiones que otorguen los medios electrónicos de radio y televisión, y bueno, ustedes díganme si en este momento consideran que esos tiempos están bien utilizados, o que el quitarle a los partidos políticos, que era lo que se nos decía en aquel entonces, no, es que vamos a reducir el financiamiento público porque ya no van a tener que gastar, en lo que más gastan en las campañas son en medios electrónicos, pues la verdad, el financiamiento público siguió aumentando, los medios electrónicos abrieron sus puertas de par en par a todos los partidos políticos, ni siquiera, digamos, para programas serios, de debate, ni demás, sino para una retajila de spots que nadie le pone atención y que no sirven absolutamente para nada, para la gente que quiere, digamos, información para razonar su voto. Entonces, en ese contexto, ese tipo de excesos que se han dado, yo creo que le ha pegado durísimo a los partidos políticos. Y por supuesto los escándalos, que también ha habido a la orden del día en todos los partidos políticos. Yo creo, y refiriéndome un poquito a la segunda de las preguntas, dice que si ha afectado el desempeño de los partidos en el desinterés de la ciudadanía, yo diría solamente respecto de los partidos, porque los niveles de participación que tenemos en México, yo creo que son bastante razonables, comparados con otros países muy distintos al nuestro, creo que los niveles de participación que tenemos y creo que los niveles de información que tenemos los mexicanos, yo creo que los mexicanos en general estamos muy interesados en política, lo que pasa es que no creemos en los partidos políticos, pero sí estamos interesados y si nos informamos, buscamos tener acceso a la información. Entonces, creo que los niveles de participación en México a mí me parece que son absolutamente razonables y yo creo que los que han quedado a deber en todo caso, en este caso concreto, son los partidos políticos y en todo caso los candidatos. ¿Por qué se puede hablar de falta de legitimidad de los partidos políticos, no nomás en México, sino a nivel internacional? Miren, sí hay una tendencia mundial, en términos generales, casi en todos los países hay un descrédito de la política, de los políticos, de los partidos políticos, de los parlamentos o congresos en general, o sea, esto está pegando por todos lados. Y yo creo que tiene que ver con la insatisfacción de la gente, con los resultados de los gobiernos, pues esto es una realidad y con un montón de cosas que ven que no les gustan, que tienen que ver normalmente con excesos, con excesos que se dan al amparo del poder. Entonces, en ese contexto yo creo que no es México distinto a la mayor parte de los países, yo creo que casi en todos lados los partidos, los parlamentos, los políticos en general, pues están muy lejos de tener la legitimidad necesaria. Y yo creo que también esto ha traído como consecuencia que avancen mucho los populismos, o sea, que finalmente las ideas que venden y que compran los políticos, que compran los electores son las fáciles, o sea, las que creen que vienen a resolver como por arte de magia todos los problemas de un país y pueden ser populismos de derecha o de izquierda, pero en todos lados los vemos cómo están avanzando. O sea, estas son las ideas que… Cuando uno compara estas propuestas con la realidad y cuando se ve que definitivamente no van a ser viables, sin embargo, la gente pues las compra porque hay un desencanto con las propuestas de los partidos que se suponía eran partidos formales y serios. Entonces, ¿cuáles son los retos que enfrentan los partidos tradicionales y los nuevos partidos? Yo les diría… ¿Cómo voy de tiempo? Me perdí un poco, llevo como 10 minutos, ¿verdad? Bueno, yo les diría que son de muy diversa índole. O sea, el reto del PAN, del PRI y del PRD es sobrevivir, porque después de que de 89… Mira, seamos realistas, ¿no? De 89 para acá son 30 años, digamos, pues nos acostumbramos a un esquema tripartidista, pues a veces estaba más arriba uno u otro, pero pues era nuestra realidad desde que nació el PRD en 89. Bueno, ahora yo creo que esto… Después de que… A ver si alguien tomó las placas del tráiler que nos pasó el primero de julio pasado, yo creo que el reto del PAN, del PRI y del PRD es sobrevivir, y yo creo que eso implicaría hacer cambios muy profundos hacia su interior. Si no, difícilmente lo vamos a lograr. Y el reto de Morena es convertirse en un partido político. Es un movimiento que aglutinó a un montón de gente de muchas formas de pensamiento, pero que no tiene realmente la raíz de lo que es un verdadero partido político, y creo que si quiere realmente construir, tendrán que hacer un esfuerzo enorme por construir estructura, por darle seriedad a sus propuestas, por tratar de desvincularse un poco del gobierno y ser un partido y no ser nada más, digamos, el instrumento para manejar los procesos electorales del presidente de la República. Yo creo que Morena tiene un enorme reto para constituirse como un verdadero partido político. Los partidos pequeños que tenemos actualmente, pues ojalá mejor se fueran todos, la verdad es que nada le aportan a la democracia a este país, no nos sirven absolutamente nada, nos cuestan un dineral, entonces ojalá esa parte se pudiera resolver y que vinieran nuevas organizaciones con otras formas de hacer las cosas, como está pasando en otros países, como pasó en España, como pasó en Francia, como pasó en Argentina. Bueno, hay ustedes que estudian ciencia política, si vieran, por ejemplo, yo recuerdo cuando hacía Mis Pininos el fenómeno italiano, que hace 30 años los dos grandes partidos italianos que se repartían el poder, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista Italiano, de eso no quedó absolutamente nada. Entre las listas de candidatos y la corrupción que se generó al interior de ellos, cada uno se partió como en 10 organizaciones diferentes y ahí surgieron, de democracia cristiana, ahí surgieron los Berlusconi y los grupos más ultraderechistas del norte de Italia y la izquierda se pulverizó por completo cuando era el Partido Socialista más importante de Europa, el que realmente con más seriedad enfrentaba un proceso electoral. Entonces yo creo que sí hay espacio para cosas nuevas y yo creo que va a pasar en México algo así, yo creo que vendrán cosas nuevas. La última de las preguntas y con esta cierro, ¿cómo debería replantearse la agenda de los partidos políticos? Yo creo que quitar prebendas, o sea, yo creo que reducir al mínimo indispensable el financiamiento público, a lo mejor buscar un esquema expost, como por ejemplo en Costa Rica, donde el financiamiento público se les entrega a los partidos políticos que obtienen el 5% de los votos y después de la elección que obtuvieron el 5% de los votos se les repone determinados gastos que están autorizados por la ley o por los reglamentos. Pero entregarle cada año haya o no elecciones cientos, miles de millones de pesos a los partidos, yo creo que eso va a acabar por, ahora sí que perdónenme la redundancia, por acabar verdaderamente con los partidos políticos. Eso no sirve para nada. Yo creo que subir el umbral del 3 al 5%, o sea, para que los partidos sean representativos, que tengan por lo menos el 5% de la intención del voto en el país, yo creo que eso sería fundamental para replantear la agenda de los partidos políticos y yo creo que facilitar la entrada de nuevas organizaciones. Yo creo que todavía en México es muy difícil hacer nuevos partidos o hacer candidatos, aquí está Susana que seguramente nos hablará de eso, es muy difícil ser candidato independiente, las condiciones son verdaderamente inequitativas, es muy difícil hacer un nuevo partido político, es un demonial de requisitos y de firmas, yo creo que eso hay que facilitarlo, y en ese contexto yo creo que podríamos volver a, pues llegar a tener un régimen de partidos como el país necesita, y aquí la dejo para no pasarme de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias doctor González Morfín por su ponencia, ahora pasaré a leer la semblanza de nuestro próximo ponente. Rogelio Hernández Rodríguez nos acompaña hoy, es doctor en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, ha sido investigador visitante en St. Anthony's College en Oxford, en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Montreal, en el Instituto Pluridisciplinario de Altos Estudios de América Latina, en la Universidad de Toulouse en Francia, sus temas de investigación son Sistema Político, Cambio Institucional y Élite Política en México. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran la historia mínima del PRI y la formación del político mexicano. Es también autor de múltiples artículos en revistas y libros. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos, les cedo la palabra. Gracias por la presentación. Y debo no solamente darles las gracias por la presentación, sino gracias por la invitación. ¿Ahora sí? Gracias por la invitación a este seminario y felicitarlos a los jóvenes que están encargados de esto, porque además de tener que cumplir con sus tareas obligatorias en esta institución, que evidentemente no son nada sencillas, todavía tienen el tiempo o la obligación de tener que hacer este seminario. Entonces, de veras los felicito por hacer estas cosas y dedicarse con tanto ahínco a completarlas, pero también porque me permiten compartir la mesa con expertos en los partidos políticos, quizás es el único que no tiene esa experiencia directa con los partidos, es decir, militancia y acción directa, soy yo. Aquí acaban de ustedes escuchar a González Morfín, que ya ha platicado de su experiencia directa en el partido y esos detalles específicos. Pero además tengo que explicarles que yo no soy, como ustedes ya escucharon en la Assemblanza, especialista en partidos políticos, así es que voy a tomarme la licencia de hablar un poco más ampliamente de las condicionantes en las cuales los partidos están sufriendo esta crisis que hemos llamado en términos generales de legitimidad. Y esto es algo interesante porque constituye una paradoja notable que también ya adelantó González Morfín y es el hecho de que por más desprestigio, por más críticas que se tengan, por más que se desconfíe de los partidos políticos, ahí están los partidos políticos y si tengo tiempo al final voy a regresar a ese punto, no vamos a podernos deshacer de ellos por más que no nos gusten. Es algo consustancial a la forma democrática de acción. Y entonces la pregunta que siempre nos tenemos que hacer es qué es lo que no están haciendo o qué es lo que deberían hacer. Y una de las cosas más importantes en este planteamiento es que el desprestigio, también como ya fue mencionado, de los partidos es muy viejo, casi desde hace 30 a 35 años, en todas partes del mundo prácticamente, los partidos y sobre todo los políticos y de paso, por consecuencia, la política parece enormemente desprestigiada. Pero las críticas van acerca del desempeño tanto en su momento más importante como son las elecciones o el momento de las campañas, etcétera, como sobre todo, también algo que González Morfín dijo y que me voy a centrar en unos cuantos minutos, en el desempeño real que los candidatos de los partidos tienen. A veces se nos olvida que el partido tiene una esfera específica de acción y lo criticamos no por lo que hace el partido, sino por lo que hacen los candidatos que fueron postulados por los partidos en las dos grandes áreas de acción, que son los gobiernos y las asambleas. Pero ahí no estamos hablando tanto de los partidos como de los políticos, como de los candidatos y la calidad de los candidatos. Y esto sí es algo que nos afecta tremendamente porque, me parece, y aquí hago una propuesta que seguramente va a ser muy polémica, si algo nos ha faltado, no solamente en algunas partes del mundo, sino particularmente en este país, es una enorme calidad de los políticos en México se hayan formado en los partidos o fuera de los partidos. Regresaré también a ese punto. En general, me parece, voy a mencionar tan solo algunos de los muchos elementos que podríamos encontrar para justificar o explicar el desprestigio de estos partidos. Pero déjenme empezar por lo más obvio. Aunque siempre lo tenemos presente y parece que no se nos olvida, los partidos tienen una función específica que cumplir y a veces nos olvidamos de esa función. Los partidos desarrollan, teóricamente, desarrollan o adoptan ideologías que son cercanas a la sociedad o a grupos específicos con más propiedad de ellos, también postulan candidatos y en algunos casos, no en todos, en este país no todos los partidos así lo han hecho, forman hipotéticamente a los políticos y los llevan a competir en elecciones donde los ciudadanos eligen, si estamos en condiciones de democracia, equitativamente e igualitariamente a los candidatos. Este es el principio, van a decir ustedes, no estoy diciendo nada nuevo, este es el principio básico de la democracia, tal y como, por ejemplo, Schumpeter lo planteó, los partidos no hacen otra cosa más que mostrarnos ofertas y los ciudadanos las elegimos, pero hasta ahí quedaron los partidos políticos. Este es exactamente el punto final donde los partidos llegan. Lo que después tenemos es la acción directa de los partidos en su ámbito, González Mordin ya lo explicó en términos de los grupos y de la participación de los grupos y los recursos que manejan, pero sobre todo también en qué se convirtieron los candidatos que los partidos postularon. Y ahí estamos hablando entonces, en el caso de México, para no meterme en más líos, desde el presidente de la República hasta los legisladores, senadores, diputados, jefes de gobierno, etcétera, etcétera. Ahí ya no estamos hablando del partido, sino estamos hablando de las calidades y competencias de esos candidatos. Y en ese desempeño que es personal, pero también es institucional, lo que los ciudadanos ven es que más de una vez las ofertas de los partidos y el comportamiento de los partidos no es el que prometieron en las campañas ni el que hipotéticamente deberían desarrollar. Y un primer problema me parece estar en las propuestas, no sólo en términos ideológicos, que eso sería eternamente discutible, también, si me alcanza el tiempo, regresar a ello, porque Morena creo que es más una ideología que un propósito de acción política, pero regresar a eso, sino también, sobre todo, de política práctica de estas organizaciones. Por razones también muy obvias, los partidos y los candidatos cuando están en campaña hacen promesas que difícilmente van a poder cumplir. Creo que esta última campaña presidencial ha sobrado en términos de promesas que, no sé ustedes, espero que coincidamos en ello, porque el mundo está un poco al revés, no se han cumplido, ya no digamos ni cercanamente a lo que originalmente se planteó. Y esto a veces parece que es culpa de aquellos que prometen de manera indiscriminada y sin control, y eso es cierto, pero también otras, muchas veces, lo que pasa es que las condiciones socioeconómicas son lo suficientemente reales como para impedir que se cumplan. Y esto de lo que nos habla no es tanto de lo que se promete, sino del conocimiento real que se tiene, tanto de lo que se promete como de los recursos con los que se cuenta para hacerlo. Proponer que vamos a crecer sistemáticamente al 4%, a pesar de que todos los indicadores dicen lo contrario, es no solamente una especie de promesa incumplida, sino también de desconocimiento de los procedimientos en los que se está manejando. El mercado, nos guste o no, existe, y no desaparece por decreto, ni porque un día alguien diga que desapareció. Esto habla, insisto, no de promesas, sino de capacidad de los candidatos convertidos en actores gubernamentales o actores legislativos. Un segundo problema que está relacionado con lo que González Morfín señaló, tiene que ver con los conflictos internos de los partidos. Los partidos, mientras no son partidos que tienen ganancias, los partidos no se vuelven objetos deseables ni siquiera por los propios militares. Creo que el Señor Nacional, y González Morfín me corregirá, estoy equivocado, es uno de los mejores ejemplos en donde la política, la ideología y la ética política se manejaron consistentemente. Sin embargo, cuando el PAN empezó a ser, le pongo como ejemplo tan solo porque era el que tenía una mayor homogeneidad política, cuando el PAN comenzó a ser cada vez más ganador, la posibilidad de conflictos internos, la creación de grupos, de liderazgos por la competencia interna, se volvió cada vez más difícil y creo que Acción Nacional en ese sentido es una de las demostraciones de cómo cuando un partido se vuelve ganador, se vuelve también o da lugar a los conflictos, alienta la formación de grupos y por lo tanto de intereses específicos a desarrollar. Para decirlo rápido, los partidos se vuelven objetos de disputa interna y de esto no se salva ninguna de las organizaciones. Hay un tercer asunto que tiene que ver con la formación de los políticos competentes. La teoría nos dice y en algunos países así ha ocurrido, los partidos son los que forman a los políticos, no necesariamente en el caso de México, por ejemplo, por lo menos durante los años de dominio del PRIismo, el PRI servía para muchas cosas pero no precisamente para formar políticos, no me meto a ellas porque es también un terreno un poco pantanoso, pero no todos los partidos forman a los políticos, deberían hacerlo pero no siempre es así, hipotéticamente se deben hacer en el trabajo político diario y cotidiano. Lo que ha ocurrido desde hace algunos años para acá es que se advierte con toda claridad que esa calidad de los políticos cada vez es menor. No solamente son personajes que carecen de la preparación que uno esperaría tener para los cargos en los que están y no solamente estoy hablando de legisladores como se podría suponer sino también de miembros del gabinete no tienen la preparación debida, no tienen el conocimiento adecuado y a veces desgraciadamente y el sexenio pasado nos dio ejemplos de sobra si algo los caracteriza es una falta de escrúpulos y de ética política para comportarse. El resultado de ello no solamente es el desprestigio de los políticos sino el desprestigio de los partidos a los que pertenecieron y de paso lamentablemente de la propia política. Pero lo que creo que es una de las principales una de las principales causas del desprestigio de los partidos y que no es del todo atribuible a ellos es el desempeño básico de los gobiernos en especial en asuntos tan difíciles como tiene que ver con la política económica y en términos generales el bienestar social que no es ninguna casualidad el bienestar social también está incluido en el caso de México más que de manera obvia tanto la violencia la seguridad como la corrupción es decir se trata de que los gobiernos demuestren y cuando hablamos de gobierno estamos hablando de la institución y de paso de quienes la constituyen quienes los constituyen que tengan las capacidades para poder cumplir con esas tareas y aquí es donde más de una vez esos gobiernos y esas asambleas demuestran incompetencia para poderlo realizar y esto es lo que hace que cada vez más sea discutible la capacidad de los partidos para resolver los problemas económicos de las sociedades el punto es que no es necesariamente general este asunto si ustedes ven por ejemplo el comportamiento del desprestigio de los partidos no tiene el mismo efecto en todas partes del mundo sabemos claramente que hay desprestigio de los partidos Francia España ni qué decir en América Latina para poner los ejemplos más amplios pero en Alemania en Gran Bretaña en Estados Unidos los partidos siguen siendo los mismos partidos tradicionales y siguen cumpliendo con esas funciones no es el caso de Francia no es el caso de España pero si ustedes ven el comportamiento de esos grupos que comienzan a aparecer en los partidos en el sistema electoral que compiten y que empiezan a tener además un buen desempeño electoral la pregunta es por qué surgieron y no necesariamente surgieron porque los partidos tradicionales no hayan cumplido sino porque hay en términos generales una sensación de incumplimiento de los gobiernos creo que el mejor ejemplo de este proceso es el del movimiento de los indignados en España que seguramente ustedes recordarán el título de indignados que ellos mismos se pusieron demuestra en más de un sentido que el propósito no estaba claramente dirigido estaban indignados contra qué la pregunta fundamental era contra qué y en realidad estaban indignados con la situación económica con la situación social con lo que pasaba y con el incumplimiento de los gobiernos por consecuencia de los partidos que habían llegado ahí ¿en qué terminó el movimiento de los indignados? el primer efecto lamentable del movimiento de los indignados es que le dio el voto directo a la derecha española primer problema de enormes proporciones porque se convirtió en una consecuencia ideológica a partir de una indignación generalizada pero la segunda consecuencia que no deja de ser también paradójica es que ese movimiento de los indignados ya se ha convertido en un partido político y ahora está tanto en la asamblea como intentando tener una mayor presencia política en España es decir los partidos políticos por más desprestigiados que sean si dan lugar a movimientos contrarios a organizaciones que aparentemente disputan esa legitimidad pero no necesariamente hacen cosas distintas de las que hacen los partidos políticos si uno buscara dónde están las culpabilidades de todo esto es muy difícil establecerlas muy difícil establecerlas porque es una conjunción tanto de partidos como de políticos como de la misma sociedad en el caso de México por ejemplo prácticamente no ha habido una elección sea de medio término o sea presidencial desde que se abrió la competencia política que no presente nuevas organizaciones en la competencia la historia es larguísima aquí en el cuadro que nos presentan sus compañeros aparecen ahí algunos estas últimas elecciones por ejemplo en estas últimas elecciones perdón desaparecieron tres organizaciones y la memoria no me falla dos o tres organizaciones pequeñas que además habían mantenido deliberadamente pequeñas si tuviéramos tiempo lo discutiríamos pero bueno ese era el propósito ¿por qué aparecen tantas organizaciones? porque se vuelven redituables ya lo dijo González Martín con toda propiedad se vuelven organizaciones redituables económica y políticamente así tengan un pequeño espacio de poder se vuelven útiles para organizaciones para grupos para liderazgos pero tienen consecuencias que a veces son desastrosas países como Venezuela Bolivia Ecuador en los años del siglo pasado central del siglo pasado fueron países que tuvieron una fuerte presencia de sistemas de partidos no necesito mencionarlo demasiado lo que está pasando en Venezuela para demostrarles que la crisis de los partidos en Venezuela lo que provocó por ahí de los años 70 ya terminó ya me pusieron ya me llamaron la atención lo que pasó en los años 70 es que los partidos políticos fueron tan criticados que prácticamente desaparecieron y dieron origen a grupos a liderazgos que se proclaman a sí mismos los defensores y los únicos capaces de resolver los problemas termino con una con una sola cosa que también fue mencionada por González Morfin y que no puedo dejar de mencionar es cierto que los partidos tradicionales su primera su primera tarea en este momento es sobrevivir no tenemos el tiempo suficiente la distancia suficiente como para saber en qué van a terminar el PAN el PRD sobre todo el PRI quién sabe en qué vaya a terminar y el PRD está prácticamente a punto de desaparecer pero la pregunta fundamental es desaparecerán en el supuesto caso de que desaparezcan los partidos tradicionales y quiero detenerme un poquito en el PRI aún en el supuesto y yo guardo mis dudas de que ese partido vaya a desaparecer aún en el supuesto de que desapareciera la ideología de ese partido realmente ha desaparecido González Morfin lo acaba de señalar en la parte final de su intervención Morena más que un partido político es un movimiento que no sé ustedes lo que piensen a mí me suena enormemente al nacionalismo revolucionario más tradicional de los años 70 que el PRI estuvo postulando de manera sistemática es el Estado interventor es el Estado que todo resuelve es el Estado responsable de la economía de la sociedad como cuando y en donde quien sabe de donde sale el dinero no lo sabemos todavía hasta el día de hoy no lo sabemos pero si debemos gastarlo no me quiero meter en mayores problemas pero la reproducción tanto de la política económica de los propósitos sociales de la organización sindical si que sorprendentemente ahora estamos regresando a una estructura corporativa que aparentemente había desaparecido desde los años 80 se había diluido está a me parece señalando que más que desaparecer partidos en términos de ideología lo que estará desapareciendo son instituciones pero no necesariamente sus contenidos perdón por haberme excedido gracias muchas gracias por su ponencia muy interesante ahora pasaremos a presentarnos a nuestra siguiente ponente de esta noche Susana Ochoa Susana Ochoa es comunicóloga del TEC de Monterrey nació en Chihuahua pero ha vivido en Guadalajara por más de ocho años es una política feminista y fundadora de Wikipolítica Jalisco y ex candidata de esta plataforma fue coordinadora de comunicación del equipo de Pedro Kumamoto en el Congreso participó también como voluntaria en Washington para promover el voto de latinos y de mujeres en las elecciones estadounidenses de 2012 fue parte de Mukira organización enfocada en temas de género y participación de jóvenes es columnista para distintos medios y ha asistido como ponente a eventos como Ciudades Rebeldes en Barcelona y forma parte de la Red de Innovación Política de América Latina hoy es vocera y consejera de Futuro movimiento político que busca constituirse en partido local en Jalisco gracias Susana gracias pues muy buenas tardes estoy muy contenta es la primera vez que vengo al Colmex ya me dieron un tour por su bella institución y pues muy feliz de que nos hayan invitado bueno vengo en representación de futuro un esfuerzo que busca construir un partido local entonces todavía no me considero una experta al respecto de partidos espero considerarme una experta alrededor de construir un buen partido que pueda pues tratar de representar a un sector de la población que creo que hoy no se siente representado por lo menos en Jalisco y pues nosotros nacimos queriendo ser un partido político Wikipolítica antes pues buscó la idea de construir un partido nacional en ese entonces creo que el 132 pues politizó a buena parte de mi generación yo tengo 28 años entonces cuando yo estaba en la universidad pues fue la efervescencia del 132 y de salir a las calles muy parecido al movimiento de los indignados en España y decidimos pues ponernos las manos a la obra y tratar de hacer un partido nacional evidentemente pues construir un partido político en México es muy complejo tienes que tener una estructura predeterminada muy potente que te permita construir las asambleas creo que es importante que existan requisitos importantes para hacer un partido político porque al final pues creo que el dinero público es sagrado y creo que tienes que demostrar que eres capaz de representar a un cierto porcentaje de la población para competir en las elecciones para nosotros pues fue digamos que desistimos de la idea de hacer un partido pero no desistimos de la idea de participar activamente en la política porque si algo en lo que creemos es pues en la importancia que tienen las instituciones buenas instituciones con una perspectiva de futuro para poder construir bienestar para el país nosotros pues tuvimos cerca de un millón de votos el año pasado y creo que eso fue pues muy definitorio para decir necesitamos certeza institucional al respecto de nuestro esfuerzo político creo que las candidaturas independientes funcionan para ciertos esfuerzos políticos pero creo que para nosotros como movimiento en Jalisco haber tenido un millón de votos haber construido una campaña estatal con una quinta parte de lo que se gastan los partidos políticos pues creo que trascendió nosotros pues utilizamos una figura que está hecha para usarse de manera individual lo utilizamos de manera colectiva en las calles nos decían que prácticamente éramos ya un partido político sin los beneficios de ser un partido político y al final creo que un partido político pues es al lugar al que regresas después de una elección para reagruparte para repensar sobre el futuro y creo que nosotros de alguna manera lo teníamos pero para mí fue muy importante empujar la decisión de construir un partido político porque creo que la manera en cómo nosotros veníamos haciendo política implicaba cierto privilegio para participar dentro de la organización nosotros tuvimos un par de candidatos que pues éramos jóvenes teníamos el privilegio de la juventud el privilegio de poder hacer política pues de manera no remuneradamente económica alta y creo que eso para mí fue muy importante decir pues necesitamos un partido que no implica el privilegio de las personas para poder hacer política y bueno eso como contexto de por qué estoy acá y bueno me puse a redactar un poco de cosas creo que pues el hecho de que nosotros pues desde el principio quisimos ser un partido político muchos nos han criticado por tener un discurso antipolítica cuando en realidad pues lo que decíamos era una crítica al sistema de partidos pero entendiendo que los partidos son importantes incluso muchas veces nos tocó defender el financiamiento público porque eso nos parece fundamental para pues no tener un sistema de partidos que pues sea controlado por muy pocas personas con cierta capacidad económica para financiarlos y bueno la primera pregunta ¿por qué los partidos tradicionales no han sido mediadores eficientes entre el Estado y la sociedad civil? pues creo que no voy a redondar porque estoy muy de acuerdo con muchas cosas de lo que los compañeros han planteado pero una de las cosas creo que tiene que ver con la despolitización de un modelo neoliberal que construyó alrededor de la idea de el cambio está en uno y que si yo pago mis impuestos y que si yo saco mi basura todo va a estar bien entonces creo que nos despolitizamos y creo que los vacíos de poder se empezaron a llenar de gente que pues empezó a agarrar sus partidos recuerdo que tuvimos varias charlas con mujeres políticas del PAN que estuvieron en los inicios fundando el partido en Jalisco y lo que nos decían es pues el partido empezó a ser cooptado por gente corrupta por gente mezquina y nosotros nos retiramos en lugar de disputarles a aquellas personas que querían tomar control del partido entonces eso es algo que pues creo que es inevitable dentro de las organizaciones políticas y creo que el reto que tienen pues sobre todo partidos como nosotros que queremos construir una institución nueva pues es saber lidiar con el conflicto y saber lidiar con los disensos dentro de la organización porque al final pues en un partido haber disputa de poder me parece que es natural pero yo creo que ahí la clave es cómo construyes consensos y cómo pues te pones de acuerdo creo que hay un partido no sé si Morena que es un partido que no permite que existan corrientes políticas y creo que eso es contrario al modelo político que deberíamos aspirar porque al final pues lo que se cede en un partido es que evidentemente se van a formar cuadros distintos porque no puedes construir un partido donde la totalidad de su militancia esté alineada hacia una idea y qué sucede pues que se empiezan a construir pactos desde la opacidad en lugar de pues democráticamente competir dos proyectos dentro de un partido que creo que es a lo que tendríamos que aspirar creo que los partidos pues sí se convirtieron un poco en franquicias como una especie de colocación de personal yo conocí mucha gente muy valiosa en partidos políticos de mi generación que por convicción estuvieron dentro de sus partidos políticos y a la hora de las elecciones ciertas candidaturas eran reservadas para quien podía financiar las campañas a nivel presidencial y a nivel estatal entonces me decía un amigo que pues infancia es futuro y si dentro de tu partido no logras pues construir un perfil democrático a pesar de la ideología y demás pues qué puedes esperar de esa persona cuando ya esté en la función pública o cuando ya esté en el gobierno entonces pues me parece que la formación política tiene que existir una formación política ética una formación política ideológica una formación política pues que nos permita tener pues buenos políticos nosotros nos asumimos pues como pues sí como eso como políticos y creo que eso es muy importante porque pues la formación no puede no puede terminar creo que pues lo que les decía los partidos se convirtieron en lo que sus cúpulas decidían entonces pues dejaron de representarse a sí mismos y creo que eso es completamente natural que la gente pues no los vea no los vea con buenos ojos creo que los partidos políticos dejaron más bien no sé si lo lograron alguna vez pero no saben convivir con quienes no pertenecen a partidos políticos con la sociedad civil organizada yo creo que pues lo vemos con el nuevo gobierno como un desdén completo hacia cualquier cosa que no pertenezca o a los partidos o a los sindicatos y qué pasa con aquellas personas que se organizan de manera legítima fuera de los partidos políticos quienes quieren fiscalizar quienes simplemente no creen en los partidos como herramienta creo que tenemos que aprender a coexistir con aquellas opciones políticas que yo soy de la idea que pues entre más partidos habitados por gente diversa mejor pero pues creo que eso no va a pasar y creo que hay que crear vías de democracia directa y autogobierno al cual el estado pues le respete su autonomía que eso un poco ya sucede al sur de México creo que tiene que permanecer creo que también un tema tiene que ver con que discutimos muy poco sobre la vida interna de los partidos políticos y me parece que a la gente no le gusta mucho discutir en la sobremesa sobre lo que sucede en la vida interna de los partidos pero por ejemplo en España la gente está muy politizada acerca de los procesos internos de los partidos políticos entonces sería muy bueno empezar a hablar sobre eso cómo se deciden ciertas candidaturas porque al final como ellos se comportan dentro de los partidos pues definitivamente y seguramente van a comportarse así dentro de la administración política dentro de la administración pública creo que la asociación entre partidos y gobiernos es completamente natural creo que en el imaginario colectivo del mexicano no hay una diferenciación y con justa razón porque al final en la administración pública quienes están ejerciendo las políticas públicas pues cambia cada tres o seis años no hay una digamos profesionalización dentro de la administración pública y eso evidentemente genera mucha desconfianza porque me parece que no solo no tenemos a los mejores perfiles dentro de la administración pública ejecutando las buenas ideas que nos venden en campaña sino que tenemos personas que se vuelven en monedas de cambio para quien te ayuda en campaña entonces creo que pues nos podrán prometer muchas cosas pero si no cambiamos la forma en cómo construimos administración pública a través de un proyecto importante creo que muchas cosas en este país no se van a no se van a solucionar sobre el sistema electoral pues está completamente basado en la desconfianza el sistema electoral en México es muy costoso porque está completamente sobre regulado y eso no ha impedido que hoy los partidos por ejemplo a seis meses de campaña muchos de ellos no hayan sido transparentes al respecto donde se fueron sus recursos públicos y a mí me parece que el dinero público es sagrado y deberíamos saber a dónde se van esos recursos y sobre todo poner un énfasis al respecto de pues muchos partidos no fiscalizan dinero que viene de espacios oscuros dentro del país creo que como bueno hablar sobre a nivel internacional pues creo que un poco ya lo decía creo que el tema de la migración el tema de la desigualdad el tema de la injusticia pues ha construido que comiencen a surgir pues muchos proyectos antiderechos o sea partidos políticos de derecha y antiderechos y eso pues no se desentiende pues a través del descontento social creo que México ahorita es como una burbuja dentro de un espacio mundial donde están gente como Bolsonaro gente como Trump y yo creo que en este país pues espero retardar un poco el surgimiento de esos movimientos pero que seguramente van a existir porque el populismo pues sí lo que decía no puede gestarse desde la izquierda o desde la derecha creo que el tema de pues la migración y el tema de creo que el movimiento feminista por ejemplo sí viene un poco a mover las identidades masculinas y eso implica que siento que los hombres de manera colectiva se sienten un poco amenazados y eso implica que pues el patriarcado salga a través de opciones políticas que les representan el tema de Vox el tema de partidos en Francia que como que salieron de la corrección política y salieron a representar aquellas cosas que por mucho tiempo estuvieron fuera de debajo de la mesa creo que pues los retos que tienen los partidos políticos tradicionales pues ya lo decía no su propia subsistencia no después de pues como Morena llega a cambiar para bien y para mal desde mi perspectiva pues el panorama político en el país creo que pues la competencia política es muy buena no eso te hace pues cuestionarte un montón de cosas y espero que los partidos que llevan un montón de tiempo pues puedan pues ya no dejar las dirigencias viejas y no trasladarse a sus cuadros jóvenes creo que eso va a ser muy muy importante creo que un reto es pues sostener una militancia viva y una militancia que esté dispuesta a trabajar a mantener procesos vivos dentro de los partidos políticos a tener formación política constante a tener discusiones políticas dentro de los partidos políticos eso creo que es un reto muy muy importante creo que también un reto pues es resistir las tentaciones de construir pues un sistema clientelar para poder ganar elecciones sobre todo en un país pues tan desigual como el nuestro y que ya ya hemos pasado por ese camino creo que va a ser un reto muy muy importante creo que por ejemplo el PRI fue muy experto en construir organizaciones paralelas como que le ayudaran a poder ganar elecciones pero también ahí la pregunta es no sé por ejemplo Nueva Alianza quizás a muchos pues no nos gusta el trabajo que puede tener Nueva Alianza pero es legítimo que exista un partido político que represente a los maestros pero hay que ver cómo puede esa representación pues funcionar y realmente llevar los intereses de los maestros a los congresos recuerdo que después de cada elección se discute sobre una reforma política y creo que hoy no existe una discusión sobre una reforma política creo que hay una discusión un poco ahí latente sobre el tema del financiamiento a los partidos políticos que yo creo que decir que se corte a la mitad me parece un poco arbitrario creo que hay pues mecanismos más interesantes como el financiamiento de acuerdo a la participación que tengas en una elección que eso me parece que puede incentivar a mejorar tus campañas para poder tener más votos pero creo que se vale discutir sobre el sistema presidencial en México creo que hace falta mucha reivindicación de lo local sobre todo hablando de en nuestro caso el esfuerzo que nosotros queremos construir creo que es importante que pues hablemos sobre los municipios qué pasa a nivel municipal qué pasa con la poca observación que existe y la fiscalización sobre todos los municipios que existen en este país donde quizás no existen los recursos que existen a nivel federal pero ahí se toman decisiones fundamentales de un día para otro que pueden cambiar desde cómo luce una calle hasta cómo se ejecuta una política pública para una ciudad o para una comunidad creo que por ejemplo en España existe un movimiento municipalista muy fuerte que creo que también se debe a que tienen un sistema parlamentario que permite que esa correlación de fuerzas existan pero creo que sería muy importante en México hablar sobre eso la importancia de lo local para el cambio político y pues eso discutir sobre si el sistema presidencialista en México o poder preguntarnos si un sistema parlamentario podría funcionar para representar un país que es tan diverso como el nuestro creo que se vale comenzar a tener esas discusiones y comenzar a imaginar otros sistemas de representación que puedan representar a las más personas posibles y pues eso creo que por ejemplo en nuestro caso convertirnos en un partido político pues implica construir un proyecto que no gira alrededor de una sola persona porque creo que eso también le ha hecho mucho daño a este país creo que por ejemplo sobre todo Morena tiene un reto de construir un proyecto político más allá de Andrés Manuel creo que ahí su militancia tiene una oportunidad fundamental para habitar el partido de una manera democrática y construir pues un proyecto que sea transeccional y que no solo dependa de Andrés Manuel creo que el país pues se vienen retos muy muy interesantes creo que me parece que hay como 80 organizaciones que si quieren construir como un partido nacional lo veo muy complejo nosotros por ejemplo tenemos que hacer 80 asambleas en todo el estado para poder construir el registro pero digo creo que es importante que existan requisitos para construir un partido político y bueno ya quizás luego si me invitan en un año les contaré cómo nos fue pero creo que es un muy buen momento para hacer política sea a través de los partidos políticos sea a través de construir sindicatos que puedan representar a nuestra generación pero en todo caso pues creo que ya las coordenadas políticas cambiaron y eso abre nuevas discusiones que creo que pues deben ser habitadas muchísimas gracias muchísimas gracias por tu ponencia Susi ahora pasaremos a bueno voy a retomar algunos puntos de encuentro que encontré en estas ponencias vemos primeramente que los partidos son necesarios como nos dijo Rogelio pero realmente están siendo capaces de solucionar problemas en la sociedad vemos que están pasando dificultades para lograr esto entonces vemos partidos burocratizados desprestigiados partidos tradicionales tratando de sobrevivir y entonces ¿qué pasa? el desempeño básico de los gobiernos está generando desconfianza y no solo en los partidos sino en la política y en los políticos también entonces creo que es necesario como lo retomaron los tres es necesario facilitar la entrada de nuevos partidos de alternativas de competencia que se formen horizontalmente y que además se fijen mucho en cómo crean los consensos desde el inicio para que haya una vida interna de los partidos también democrática también se mencionó la importancia de lo local para el cambio político y también la vital importancia de una formación política para generar y para formar buenos políticos entonces vemos que se necesita realmente una reforma política muy profunda en el país pero bueno creo que estos diálogos son un comienzo y bueno para retomar un poquito y suscitar a las conclusiones y a la reflexión seguiremos con una ponencia de cinco minutos de cada quien para que puedan concluir y yo quisiera formular la siguiente pregunta como reflexión para las conclusiones que es como profesores como políticos activos como académicos como estudiantes y como sociedad civil ¿qué papel tenemos nosotros para sentirnos representados? no solo yo creo que no solo es el papel de los partidos políticos creo que también nosotros tenemos un papel en esto entonces bueno ¿qué creen ustedes? y justo para sentirnos representados para estar conformes con la política con los políticos y con la política en general en nuestro país y pues en el mundo pero nosotros lo vivimos aquí gracias les doy la palabra a Susana pues bueno otros dos retos que yo veo y ahorita voy a la conclusión es el reto que tienen los partidos políticos para que pues las mujeres se activen dentro de los partidos políticos y que dejen de ser solo un tema accesorio de hablar sobre paridad y que estén en la fotografía sino pues como despatriarcalizamos la dinámica dentro de los partidos políticos para mí creo que es una una discusión muy muy importante que al menos dentro de nuestro espacio estamos teniendo y pues también los partidos a ver los partidos siempre van a tener problemas de corrupción siempre van a tener problemas de grillas siempre van a tener problemas de violencia pero ahí la clave es pues cómo reaccionan ante esos casos y al menos nosotros tenemos muy claro que son cosas que nos van a pasar no puedes estar como el policía de la moral con cada uno de los militantes del partido y por eso creo que tienes que construir instituciones que sean resilientes al respecto del conflicto que sean resilientes al respecto de la defensa de la militancia y eso creo que va a ser al menos yo creo que en nuestro caso uno de los retos más importantes y sobre la convivencia de la sociedad civil con los partidos políticos pues creo que es un puente que se tiene que volver a construir porque creo que por mucho tiempo los partidos políticos lucraron con ciertos grupos organizados dentro de la sociedad civil para poder tener legitimidad o cierto número de votos creo que pues hoy la dinámica a nivel federal al respecto de otros movimientos que no pertenecen al estado pues es bastante pues desacredita digo entiendo de dónde viene la crítica de muchas de estas organizaciones de la sociedad civil que creo que han lucrado del problema pero no todas y creo que no podemos como meter a todas las organizaciones que muchas de ellas pues se han jugado la vida no sin recursos con mucho trabajo voluntario para poder desde defender derechos de la infancia hasta pues acompañar a las madres de los miles de desaparecidos que tiene este país entonces creo que esa confianza de las organizaciones hacia los partidos no se va a dar de manera natural creo que va a implicar un trabajo muy muy importante de parte del gobierno de parte de los partidos de los partidos políticos y hay una crítica que pues yo sí le hago a ciertas organizaciones de la sociedad civil sobre todo las de la Ciudad de México creo que pues tienen una concepción como muy centralista al respecto de la vida en el país yo recuerdo la discusión sobre la Guardia Nacional y evidentemente bueno yo soy de Chihuahua entonces me tocó vivir pues el contexto más fuerte de la guerra contra el narcotráfico evidentemente no creo que la militarización del país sea la solución pero creo que las organizaciones que tenían muy buenos argumentos al respecto de por qué no la Guardia Nacional pues se perdieron en solo ser interlocutores con los diputados y diputadas de Morena en lugar de pues tratar de entender el contexto de si tú le explicas a alguien en Reynosa sobre quitarle los militares pues te van a decir perdón pero yo en los militares son la única institución en la que yo confío entonces creo que la sociedad civil pues tiene un reto muy grande de pues acercarse a las personas en la calle y a ver no digo que todas las organizaciones de la sociedad civil tengan que tener un trabajo de calle pero creo que si quieren ser estratégicas en su acción política porque al final pues creo que las organizaciones de la sociedad civil pues muchas de ellas quieren que las cosas cambien de manera permanente pues tienen que un poco cambiar la estrategia porque ya no estamos en un gobierno bueno yo voy a decir que no estamos en un gobierno pero ya no estamos en el gobierno de antes ya creo que las coordenadas políticas cambiaron en muchos sentidos pero sí creo que tienen que repensarse creo que tienen que ser autocríticas pero no puede ser que tengamos un gobierno federal que desacredita completamente cualquier cosa que no pertenece al espacio donde están haciendo política porque qué pasa pues con las comunidades al sur del país que se organizan qué pasa con los observatorios que vigilan el gasto público pues no van a estar dentro de un partido no van a estar necesariamente dentro de las instituciones entonces creo que tenemos que acostumbrarnos a pues coexistir en un espacio de disputa constante y creo que va a ser un reto muy importante yo creo que si las organizaciones no cambian su estrategia al respecto de con quién son interlocutores creo que pues muchas de sus causas pues se van a perder entonces creo que ahí hay un trabajo un trabajo muy importante yo creo que de nuevo entre más personas estén disputando el poder dentro de sus partidos políticos creo que es mejor la competencia política es sana porque el vacío de poder no se llena de aire no se llena de personas que llegan a ocupar ese espacio y yo por ejemplo son discusiones que incluso dentro de nuestra organización antes de ser un partido teníamos si tú no levantas la mano para tomar una decisión y para encargarte de un proceso alguien más lo va a hacer que no va a ser votado y eso es lo que vuelve los procesos opacos y eso sucede igual en todos los espacios donde hay una disputa de poder entonces creo que se vienen pues procesos muy interesantes al respecto de esa relación muchas gracias Susana le cedo la palabra a Rogelio gracias bueno la pregunta es enormemente provocadora cuál es la responsabilidad esto puede parecer un círculo vicioso pero una de las cosas que se podrían que se deben y que constantemente se repiten cuando hay elecciones es que se piense más de una vez el voto y que se piense en qué sentido y por qué se está dando ese voto las más de las veces en los últimos casos han sido votaciones que han respondido más a la circunstancia y a las condiciones económicas y a veces de un profundo malestar en contra del desempeño de los gobiernos y a veces el voto va dirigido y creo que este es el caso recientemente va dirigido más en contra de quienes no hicieron las cosas como se suponía debían hacerlas que conscientemente de lo que vendría en el futuro inmediato si algo creo que está en el fondo de la arrasadora victoria del observador en 2018 tiene que ver con una evidencia empírica que es indiscutible y es que después de los gobiernos priistas consecutivos los dos gobiernos de alternancia del PAN y el tercer gobierno de alternancia del PRI no pudieron por razones de diversa índole que no acabaríamos de discutir no pudieron ni resolver el problema económico ni resolver el problema de bienestar social es decir ante los ciudadanos estaba claro en términos generales que las dos opciones más grandes PAN y PRI no habían sido capaces de resolver los problemas y si habían por el contrario creado condiciones cada vez más difíciles para la sociedad mexicana no solamente en términos económicos sino que lo recordarán ustedes muy bien en la campaña había dos demandas adicionales tanto la violencia que no ha cesado como la corrupción que nos dijeron iba a desaparecer prácticamente de la noche a la mañana es decir hay una evidencia de parte de la sociedad de que hay un daño un agravio de parte de los políticos de los partidos y de los gobiernos en contra de los ciudadanos ¿quién era quién podía ser la opción ante una ante un fastidio de esta naturaleza? bueno alguien que sistemáticamente había sido el testigo permanente de los errores y de las incapacidades de estos gobiernos de alternancia tengo la impresión de que el voto fue menos consciente y menos hemos razonado de lo que pudo haber sido en el pasado inmediato y tenemos consecuencias de enormes proporciones Susana ya mencionó al final de su presentación discutir el asunto del presidencialismo durante los años de la transición lo que habíamos advertido es que los ciudadanos no le daban el voto al partido en el gobierno en el partido del presidente no le daban el voto en las cámaras y esto había sido enormemente enormemente satisfactorio González Morfín será muchísimo más capaz que yo para explicarlo porque él estuvo presente en esas legislaturas y eso lo que permitía es que el presidente no hiciera lo que le daba la gana durante los años del priismo absoluto del siglo pasado la uniformidad entre legislativo y ejecutivo fue total y esto es lo que significó bueno fueron las arbitrariedades que tantas veces nos vienen a la cabeza bueno por una razón que todavía no acabamos de explicarnos todos el siglo ciudadanos en 18 le volvieron a dar la uniformidad a un solo partido y lo que tenemos ahora son las arbitrariedades porque ahora cuando no nos gusta algo simple y sencillamente hacemos una iniciativa cuando no un memorándum para que las cosas desaparezcan y se hace ¿cuál es la ley que no me gusta? esa es la ley que se cambia tenemos una que al lado del fondo de cultura lamentable en donde se tuvo que violar la ley bueno modificar la ley para decirlo suavemente para que el deseo presidencial se cumpliera esa es un tremendo error de la ciudadanía porque lo que está provocando es una enorme capacidad del ejecutivo para hacer lo que le venga en gana porque tiene la uniformidad en el congreso que ya no habíamos tenido antes y esto lo que significa es que el ciudadano no pensó creo yo tres veces lo que estaba haciendo y en el momento lo que estamos viviendo ahora es las consecuencias de una decisión que desde mi punto de vista no tuvo la suficiente razón para hacerse perdón gracias muchas gracias doctor ahora le cedo la palabra a José González Morfi muchas gracias Sofía la verdad bueno voy a terminar contestando la pregunta que me parece muy importante pero quiero brevemente hacer algunos comentarios que me parecen importantes y que coinciden con lo que se ha dicho aquí en la mesa nada más cierto que lo que dice el doctor Rogelio Hernández de la necesidad de los partidos políticos son indispensables en un régimen democrático yo no conozco un país que haya alcanzado estadios importantes de desarrollo humano desarrollo económico que no tenga un régimen de un sistema de partidos fuerte y váyanse a los que él mencionaba Estados Unidos el Reino Unido Alemania los países nórdicos algunos bipartidistas otros multipartidistas pero todos con un sistema de partidos muy sólido que yo creo que les permite enfrentar otro tipo de retos y sobre todo los que tienen que ver con el desarrollo me parece que eso es fundamental coincido también con el doctor algo que yo no mencioné y que me parece muy importante yo sí creo que gran parte del problema que están teniendo o estamos teniendo en los partidos políticos yo nunca he renunciado al PAN es que justamente el acceso al poder bien lo dice el dicho fácil el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente pero el acceso al poder a los partidos políticos como el PAN que no estaban acostumbrados a ello todavía en los 70's con trabajo se ganaba algún municipio es hasta 1989 cuando se gana la primera gubernatura en Baja California la verdad es que el acceso al poder sí vino también a corromper la vida interna del partido y los apetitos que son pues algunos legítimos y otros no pero existen en razón del poder porque el poder pues tiene muchas prebendas tiene muchas ventajas hay muchas cosas que se pueden hacer con el poder sí creo también coincidiendo con él que en esta ocasión este el voto fue muy en contra de lo que habíamos hecho más especialmente hay que reconocerlo el PRI por la última etapa que nos toca vivir pero también la parte de responsabilidad que nos toca por los dos gobiernos del PAN que hubo anteriores al del último gobierno del PRI somos de alguna manera corresponsables del desencanto de la ciudadanía que hizo que viniera ese voto masivo a favor de una persona que hoy es el presidente de la república y sí creo y comparto la preocupación de que nos van a hacer mucha falta los contrapesos o sea van a venir muchas cosas fue una estrategia muy inteligente de López Obrador cuando sintió que tenía ganada la elección ustedes deben de recordar los spots de las últimas semanas ya gané necesito el congreso eso decían los spots en radio y televisión o sea iba por el congreso yo había escuchado una anécdota de Carlos Navarrete que fue mi compañero senador que hoy reproduce alguna de las columnas más leídas en México respecto de López Obrador me contaba Carlos Navarrete que en alguna ocasión siendo el secretario general y Andrés Manuel jefe de gobierno de la Ciudad de México lo fue a ver secretario general del PRD lo fue a ver para comentarle diversos asuntos y uno de los asuntos es que se estaba discutiendo en el congreso alguna iniciativa no recuerdo cuál era que en alguna medida acotaba el poder del presidente y que entonces López Obrador se paró y se fue a la ventana de su despacho ahí en el Zócalo y que se fue Carlos junto a él mira dice desde ahí queda a la derecha el Palacio Nacional desde ahí se pueden hacer muchas cosas pero se necesita el poder no acoten el poder del presidente de la República nosotros tenemos que llegar ahí y vamos a necesitar el poder para construir un país distinto más o menos con las palabras de él pero así lo dijo esa es nuestra realidad eso es lo que lo que nos va a tocar vivir entonces bueno para concluir yo sí creo coincidiendo con Susana que hay que facilitarla cuando me ha tocado estar en momentos en que se discuten reformas políticas no la he ganado tal vez pero yo siempre he creído que debe de haber una puerta muy amplia para darle acceso a nuevas organizaciones políticas pero también muy amplia para echarlas para afuera no sé si me explico o sea que participen y que tengan la oportunidad de ganarse como en otros países como lo hizo Ciudadanos hace nueve años en España como surgen las organizaciones que de repente se posicionan y lo hacen rápidamente y que de plano si no encontraron en ese proceso electoral que se les abrieron las puertas pues el respaldo de un determinado porcentaje de Ciudadanos pues también que tengan la puerta muy amplia para salir y yo creo que eso vendría hacer que tuviéramos pues una competencia más democrática en nuestro país que surgieran nuevas organizaciones que vinieran pues a yo creo que a oxigenar la vida pública en nuestro país y concluyo para no alargarme más con lo que la pregunta que se nos hacía yo sí creo que hace muchísima más falta participación de la ciudad de la sociedad yo creo que fíjense en 88 el que era nuestro candidato a la presidencia de la república definía uno de los principios que se usan mucho en la doctrina en el gobierno que es el de la subsidiariedad de una manera muy rudimentaria y muy simple pero sigue siendo válida decía Manuel Cloutier que este país lo que necesitaba que el país se necesitaba tanta sociedad como fuera posible y sólo tanto gobierno como fuera necesario y esa es una realidad que está vigente todavía hasta la fecha yo sí creo que en la medida que la sociedad se mete con fuerza logra cosas muy importantes y con esto termino les pongo un claro ejemplo nunca había sido posible cambiar un pequeño artículo si mal no recuerdo era el 29 o 30 de la ley de responsabilidades de los servidores públicos que nos daba la oportunidad a los servidores públicos de decidir si nuestra declaración patrimonial era público o privada nada más poniendo una crucecita en un cuadrito ya con eso se presentaba la declaración el que quería ser la pública la hacía pública y el que no quedaba privada hasta que se metió con todo el ¿cómo se llama los de Pardinas? el INCO con todo y con todas las organizaciones que lo apoyaron con la famosa 3 de 3 y ahorita vean lo que tenemos las declaraciones de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno deben de ser públicas y pues todavía está discutiendo ahí el comité tortuoso este del sistema nacional anticorrección el formato pero por lo pronto ya la obligación de que sean públicas ya está y esto se logra con la participación de la sociedad y yo creo que hacia allá debemos intentar seguir avanzar y aquí concluyo y muchísimas gracias ahora pasaremos a una ronda de preguntas al público para facilitar esta ronda tendremos primero tres preguntas serán respondidas por cualquiera de los ponentes ustedes pueden mencionar quien quiera que los conteste o cualquiera en la parte de atrás va a estar mi compañera Jimena tal vez no ok ella es Jimena entonces si quieren hacer una pregunta por favor levanten la mano hola que tal buenas tardes soy primero que nada pues quisiera felicitar a los compañeros del centro de relaciones internacionales creo que el espacio es bueno la discusión es buena es necesaria también y bueno yo soy yo no tengo nada que ver en relaciones internacionales soy sociólogo de formación soy también demógrafo pero creo que de alguna forma también el tema de la política trastoca y se intersecta con muchas de las temáticas que nosotros abordamos en los estudios de población en este caso quisiera nada más como rápidamente ir como a las preguntas pero primero pararme un poco sobre la reflexión que me da al escuchar a los tres ponentes y algo que también al principio me había preguntado si el título que dice el juego perdido es una afirmación o es una pregunta creo que eso cambia bastante la perspectiva de cómo vemos las cosas y evidentemente cómo diagnosticamos los problemas de la representación política y ahí justamente es donde me detendría y yo primero basado en esta reflexión me preguntaría si realmente es una crisis de representación o lo que estamos viendo es una reacción frente a lo que yo diría es la recomposición de la arquitectura corporativa del poder político y esto no es solo un fenómeno ni en México sino en todo el mundo la emergencia o la reinsurgencia de formas corporativas de poder que evidentemente nos dan esa impresión de que hay un momento de ausencia una falta de representación pero en realidad yo pensaría que hay algo detrás que se está recomponiendo y creo que Susana nos dio testimonio de que en efecto así es una pregunta para José Morfín es solo una reflexión no la tienes que contestar obviamente si cuando tú hablas de que hay un déficit de legitimidad política mi pregunta sería si ese es el déficit de legitimidad política en los partidos o más bien un déficit de utopías emancipatorias que sean plausibles creo que esto es muy importante porque esto implica no solo el involucramiento de proyectos a nivel de distintos niveles de complejidad social sino también el uso de información y evidencia para poder avanzar hacia escenarios plausibles que sean utópicos claro buscamos siempre alternativas a algo que se intersecta siempre entre el poder político el poder económico y el poder social como que ahí necesitamos detenernos un poco y reflexionar también esta sería luego una pregunta para Rogelio creo que mencionabas algo acerca de que los partidos políticos tienen funciones y si finalmente los partidos son necesarios yo me ponía a pensar un poco sobre el caso de Cherán algunos de ustedes quizás lo conocen yo no soy experto tampoco en Cherán lo único que sé es que desde hace un tiempo han echado a andar un modelo en el que los partidos políticos no existen su diagnóstico ha sido que los partidos generan corrompen que los partidos generan división social o división entre distintas preferencias y que al final de cuentas hay una parte en la que no resuelven en ningún momento las necesidades de la comunidad eso es como el caso de algo que existe sin que los partidos en realidad existan y aún así existe el gobierno creo que aquí es también algo que hay que discutir más bien preguntarnos si la necesidad es de los partidos o la necesidad de los gobiernos yo creo que hay como que plantear la pregunta y luego también mencionabas algo sobre la política práctica pero yo me pregunto si no más bien tiene que ver con la praxis política porque al final de cuentas el modelo pragmatista de política digamos esto ha sido como sistemáticamente y cuestionado históricamente hay muchas críticas teóricas al respecto pero lo que luego no nos planteamos es si la política tiene ese elemento de praxis y que tiene que ver con la congruencia del hacer y pensar y hacer pensando justamente lo que se dice bueno finalmente a Susana pues más que pregunta yo creo que me parece que lo que comentas creo que es importante en términos de la transparencia y la rendición de cuentas creo que eso es algo en lo que debemos de cachar y engancharnos en ese punto creo que no nada más haz las preguntas breves para que pueda participar más ok es un tema que me apasiona bueno finalmente yo te daría la pregunta y te la plantearía si efectivamente que alcance debe tener la transparencia y la rendición de cuentas y cuáles serían como esos mecanismos que socialmente consideras hay que reforzar para que los partidos políticos hagan rendir cuentas pero no sólo en términos políticos sino también económicos también sociales creo que ahí es algo que valdría la pena seguir explorando bueno muchas gracias acá hay otra adelantito muy buenas tardes buenas noches a todos y todas felicidades también al panel y me da gusto ver aquí tanto joven inquieto en materia política que considero que esta tarde pues se van ustedes con una semblanza valiosa acerca de la mesa que aquí se está presentando seré en aras del tiempo muy breve el tema da para muchísimo muchísimo más yo soy economista de formación así como también tengo estudios en ciencia política y por lo tanto mi comentario es breve estamos ahorita frente a una situación definitivamente inédita pero a la vez misma se revive en cierto modo ¿no? ¿por qué? porque afirmo que vamos hacia un monopartidismo nuevamente con una estructura monolítica sin embargo creo que no nos vamos a librar de la partidocracia esta va a seguir siendo vigente y en ese sentido creo que y es mi pregunta ¿hasta dónde va a llegar esta partidocracia con este sistema de monopartidismo que como ya decía Susana también pues bueno están surgiendo muchos partidos políticos aquí en este sentido González Morfín por ahí nos cruzamos en algún pasillo alguna ocasión en el Senado en la Cámara de Diputados sabes mucho acerca de los malos manejos los cochupos las prebendas etcétera ¿no? yo creo que se van a seguir dando en este sentido y por tanto pues a mí me gustaría pensar y es la pregunta concreta ¿hasta dónde se podría llegar y cuándo a desaparecer el sistema de partidos políticos y llegar así a algo que quizás suena a ficción que sería el pensamiento de los Flores Magón en el sentido del anarquismo ¿no? y que la sociedad podría gobernarse por sí misma en fin ahí le corto y felicidades a todos ustedes gracias una última pregunta bueno un preámbulo muy 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 corto recuerdo para Susana Ochoa de Wikipolítica recuerdo que antes de que se hiciera este partido futuro que estén en proceso de hacerlo Wikipolítica pues de alguna manera demostraba otra forma de hacer política ¿no? una forma mucho más horizontal mucho más consensuada entre sus miembros sin embargo creo que a veces la realidad rebasa el ideario y a qué me refiero con eso si Wikipolítica hubiera sido un partido desde hace tiempo atrás a nivel local ahorita tuvieran una representación plurinominal en el Congreso entonces me interesaría mucho saber cuál va a ser la estructura interna en su partido porque recuerdo muy bien un artículo de Enrique Tussaud de Guadalajara que decía que Wikipolítica iba a convertirse en un partido horizontal y eso es un oximorón porque donde hay estructura hay una oligarquía queramos o no entonces me gustaría saber cuál va a ser esta estructura interna cómo va a ser su democracia interna y cómo van a poder seguir diciendo nosotros somos horizontales a pesar de que han elegido la forma por característica menos horizontal de la representación política del partido gracias ahorita en una segunda ronda de preguntas le damos la palabra cualquiera de los ponentes que guste contestar puede tomar la palabra bueno me voy rápido sobre el tema de la importancia de la transparencia pues creo que no es sólo tener transparencia por tener transparencia creo que la transparencia puede construir procesos de recuperación de la confianza en las instituciones y en los partidos políticos creo que eso es que la transparencia sirva para eso creo que a nadie en este país le conviene tener instituciones con tan poca legitimidad incluyendo evidentemente a los partidos políticos sobre todo porque pues reciben financiamiento público recuerdo que el verde el partido verde ecologista tenía existe por ley un cierto porcentaje que tienen los partidos políticos para empoderar a mujeres y para construir procesos de emancipación de las mujeres dentro de los partidos y recuerdo que el partido verde lo utilizaba para comprar delantales como ese porcentaje del presupuesto entonces para eso sirve la transparencia para fiscalizar en qué se están gastando los partidos políticos creo que pues hay muy poca pues creo que el tema de la impunidad es muy importante creo que no sirve con multar a los partidos cuando se pasan del tope de gastos de campaña porque pues para ellos sigue representando un negocio por todo lo que se gastan creo que al final de las cuentas les sale incluso pues tablas al respecto de lo que tienen que pagar cuando se les multa creo que pues necesitamos más mecanismos de votación directa creo que hablar sobre previsito hablar sobre referéndum en Chihuahua hace poquito hubo una audiencia pública de la presidenta municipal sobre un tema que tenía que ver con una gasolinera que querían poner en un espacio que era como zona protegida y el hecho de que yo soy de Chihuahua y como ahorita ver a una presidenta municipal en una explanada pública exponer sobre una política pública ante un montión de gente yo creo que esos casos de democracia directa que nos permiten no sólo evaluar cada tres o cada seis años sino poder estar evaluando a nuestro gobierno constantemente hay países donde hasta votan sobre el color de una estatua en un espacio público yo creo que podríamos transitar hacia que esos mecanismos existan pero que no sean una simulación porque creo que bueno en Guadalajara hace poquito hubo una especie de referéndum y evidentemente utilizaron el aparato gubernamental para sacar a las personas a votar entonces creo que tenemos que trabajar en que no sean procesos de simulación creo que sobre el tema de la partidocracia pues creo que mientras sigue existiendo la concentración de poder que existe en nuestro país pues van a existir estos mecanismos perversos de concentración de poder en muy pocas manos por eso yo decía que pues hay que plantear otros esquemas de representación política y creo que hay que arriesgarnos más en esa discusión sobre el tema de nosotros como un espacio horizontal híjole a mí es un término que siempre me hizo un chorro de ruido o sea creo que para mí como la horizontalidad era pues un horizonte creo que al final la mejor forma de organizarnos es a través de la representación entonces yo a ti te voto te delego el poder de decisión y muchas veces incluso de equivocarte pero que eso no impida que me rindas cuentas al respecto del trabajo creo que pues nosotros si nos fuimos organizando no de manera creo que cuando hablamos de manera horizontal hablábamos sobre privilegiar la discusión creo que en la organización tenemos muchos 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 procesos deliberativos creo que esos procesos deliberativos nos los tenemos que llevar al partido político creo que hay partidos como no sé si se ubica en Revolución Democrática en Chile que es un partido que también nace a partir del movimiento estudiantil y que han tratado de construir esquemas de deliberación a través de internet a través de procesos locales creo que eso va a ser muy importante de hecho durante todo este año pues no solo va a ser la conciliación de las asambleas para construir el registro para construirnos como un partido político sino las discusiones que tengamos acerca de pues qué clase de vida interna dentro del partido político tenemos que tener yo por ejemplo creo que tienen que existir las corrientes políticas y si yo tengo diferencias contigo que perteneces al partido y no nos ponemos de acuerdo pues que compitan nuestros proyectos políticos como sucedió en el PAN como sucede en varios partidos políticos en España pero sí estructuras pues verticales que rindan cuentas que sean representativas y eso a mí la horizontalidad pues siempre me hizo mucho ruido pero entiendo de dónde viene como esta idea de la horizontalidad permanente dentro del partido porque decía un compañero que trató de construir un partido político en Argentina que él prefería la verticalidad transparente que la horizontalidad opaca porque cuando construyes procesos horizontales pues claro que va a haber construcciones de poder y que no se van a debatir democráticamente porque se supone que no deberían existir entonces creo que es importante como pensar que eso no cabe en un partido político quizás en una utopía futura pero no se ve cercana algún breve comentario nada más no creo definitivamente que sea un juego perdido pero sí creo que la pelota está en la cancha de los partidos políticos o sea sí creo que sí hay posibilidades de reinventarse sí hay posibilidades de que surjan nuevas organizaciones sí hay posibilidades de que los partidos que podamos tener en México partidos verdaderamente legitimados pero yo creo que la sociedad tendrá que hacer su parte o tendremos que hacer nuestra parte pero también los partidos tienen que cambiar muchas de las cosas o sea sí creo que hay una serie de vicios que hay que combatir que hay que atacar y pues es la única forma de hacerlo yo creo que por el bien de nuestro país ojalá podamos tener muy pronto un sistema sólido de partidos políticos y partidos que vayan digamos a la raíz fíjense partido y parte tienen la misma raíz o sea no se trata de tener partidos que representen a todas las formas de pensamiento y a todos los programas políticos y y a todos los niveles de gobierno órdenes de gobierno qué sé yo la idea de un partido político es representar a una parte de la sociedad que está de acuerdo en un proyecto que está de acuerdo en un candidato y que quiere llevarlo a la práctica quiere ganar el poder para llevarlo a la práctica para eso son los partidos partido y parte tiene exactamente la misma raíz no se trata de representar a todos pero sí se trata que haya juego de partidos o sea me parece que es fundamental que haya por lo menos dos o tres partidos políticos que puedan competir por el poder y que sea la ciudadanía la que decida quién es el mejor nada más bueno las dos preguntas que me hicieron el caso de de Cherán si no estoy equivocado corríjame es el tiene que ver con una comunidad específica de organización en donde en donde aparentemente bueno no aparentemente no existen los partidos políticos y se dan una forma de organización política y social eso es mucho de usos y costumbres y tiene que ver con una con una base con una premisa fundamental el espacio y la cantidad de miembros de la comunidad el problema de los partidos el problema de la democracia representativa que obliga a los partidos políticos tiene que ver con la capacidad numérica de representación para que suene aunque suena muy feo pero esto lo que significa es que a una sociedad cada vez más compleja lo que le sigue es una forma de representación indirecta justo porque hay grupos hay organizaciones y hay parcialidades de la sociedad que se reflejan en partidos políticos eso es lo que hace que los partidos sean inevitables en el caso de Charán como cualquier otra comunidad es posible que exista sería largo de contar pero las experiencias que han habido en las zonas más que rurales indígenas de 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 usos y costumbres cada vez están más presionadas por la por la presencia de partidos y de formas de organización directa es muy difícil hacerlo sobrevivir más allá de un espacio demasiado pequeño y con una cantidad predeterminada o limitada de miembros en ese sentido creo que va a ser no replicable la experiencia por lo menos no en términos nacionales me parece que eso es prácticamente imposible lo segundo que tiene que ver entre la práctica y la praxis me la puso muy difícil pero creo que es sobre todo difícil para los propios políticos para no meter en una discusión metodológica que no tenía mucho sentido eso que usted señaló de praxis entre pensar y hacer bueno yo creo que ese es el mayor problema de nuestros políticos en México no no los segundos sino lo primero voy a ser muy duro pero hay algunos representantes que están en las cámaras por no meterme con el gobierno que difícilmente uno descubre qué es lo que tienen en la cabeza y por lo tanto qué es lo que van a hacer le digo solamente una cosa para que nos entendamos en algún momento cuando estaban las discusiones entre los gobernadores de que si aceptaban o no las disposiciones del presidente hubo un senador de Morena que dijo que aplicando la constitución iban a desaparecer los poderes en todos los estados si no querían hacer lo que el presidente decía además del autoritario en el fondo lo que demuestra es una profunda y total ignorancia porque no hay un solo artículo en la constitución que atribuya al senado la desaparición de poderes así de sencillo no existe qué es lo que tiene en la cabeza el señor buena pregunta sí sé lo que tiene en la cabeza ustedes son muy jóvenes y a lo mejor no lo saben pero algunos que ya tenemos alguna experiencia sí recordamos lo que tiene en la cabeza lo lamentable es que haya llegado ahí ese es el punto y para regresar a los intríngulis de los partidos políticos a quién designan los partidos políticos al final y cómo los designan a veces los designan no a veces normalmente en el 90% de los casos los designan porque aparentemente pueden ganar las elecciones son populares tienen conocimiento de la sociedad y pueden ganar la elección ¿saben de política? ¿saben si quieren dónde van a estar? hubo una senadora el sexenio pasado que se equivocó simplemente de cámara para ir a tomar protesta no tengo que decir el nombre y es una señora que se supone sabe mucho de política y no sabe ni siquiera cuál de las dos cámaras era donde ella tenía la representación ¿quién la postuló? uno es quien la postuló pero lo segundo y lo más grave ¿quién la eligió? ¿quién la eligió? y señores lamentablemente pues la eligió la sociedad ¿cuáles son los límites y las posibilidades de selección? no solamente es la estructura del partido de cómo elige cómo compite cómo disputa sino también quiénes y cómo hacen que las cosas sean en ese sentido es decir la democracia en los partidos la democracia interna en los partidos no necesariamente garantiza que un buen político vaya a ser elegido sobran ejemplos en el mundo en donde buenos políticos pierden las elecciones y las pierden ante alguien que por favor uno dice algo pasó aquí entre actores actrices cómicos etcétera y el político bueno no nos extrañemos que cuando llegan ahí hagan algo raro en su comportamiento entonces es lo que usted acaba de decir realmente una complicación enorme deben hacer lo que tiene en la cabeza indudablemente pero para eso se necesita conocimiento experiencia y voluntad política y algo que perdón por ser académico pero ya lo dijo debe haber un principio de ética en el comportamiento político y eso creo que nos hace falta enormemente gracias bueno tomaremos dos preguntas pero muy breves alguien que se quedó con la duda por acá en su último libro Tatiana Cloutier habla respecto a cómo ella siente que se fue del pan a raíz de su voto del desafuero y encuentra un espacio en Morena nos narra un poco de nostalgia de lo que vivió en este movimiento que hizo el maquío y el movimiento de regeneración nacional y cómo hay muchos valores que se asemejan entre el movimiento de regeneración nacional con el que era el partido de acción nacional antes de que llegara la primera gobernatura allá en Baja California ¿tú qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con esta aseveración que hace Tatiana Cloutier prácticamente como los primeros ocho capítulos de su libro? Gracias Hola yo tengo dos preguntas una pensando en el título que un compañero hablaba anteriormente o sea sobre el juego perdido pensar que la representación de los partidos políticos ha sido perdida o bueno la posibilidad de representar un buen gobierno una buena administración objetivos cumplidos de acuerdo a una a un cambio en el modelo económico también que implicó cambios para la toma de decisiones pensando un poco en en los mecanismos de creación de los organismos autónomos o de los consejos de especialistas y técnicos para resolver unos problemas que se cargaron justo con los partidos políticos y no tener transparencia en ese sentido podríamos pensar que los partidos políticos perdieron esa posibilidad de representar un buen gobierno o una mejor ejecución de políticas públicas frente a estos mecanismos de contrapesos que surgen a partir de este cambio y bueno otra pregunta es más como para Susana pero también es abierta sobre cuáles son los retos de crear un partido político local porque bueno en Jalisco la situación es muy particular de que exista un partido que se llame nacional que es el movimiento ciudadano pero que tiene su base y plena acción en el estado de Jalisco ahorita futuro que sería la opción y pues supongo que Morena no sea de quedar atrás allá entonces cuáles serían los retos para esa creación de un partido político local perdón ya no tenemos más tiempo para preguntas pero después de esto vendrá un brindis donde podrán hablar con los ponentes directamente en el tema concreto del desafuero Tatiana además bueno a mí me tocó vivirlo evidentemente yo sí quiero decirles que fue un tema verdaderamente divisorio en el partido o sea que incluso la bancada del PAN de aquel entonces que éramos 151 diputados estaba absolutamente dividida o sea había un estaba empujando todavía al presidente Fox pues muy muy fuerte desde el gobierno el tema del desafuero no nomás con la bancada del PAN sino también con la bancada del PRI y con otras bancadas de partidos como el Verde y demás al PAN lo dividió totalmente y yo creo sin duda de Tatiana renuncia al PAN poquito antes del desafuero o sea ya cuando viene el desafuero Tatiana ya no es miembro del PAN ya había renunciado era nuestra compañera diputada ya había sido diputada en esa legislatura y yo sigo manteniendo hasta la fecha una muy buena relación con ella y es una mujer a la que yo respeto y admiro muchísimo y ella decidió irse después se vino el tema del desafuero y bueno evidentemente en el PAN existía en aquel entonces una regla un poco autoimpuesta de disciplina interna que decía que cuando las discusiones cuando tú un asunto antes de llegar al pleno lo discutías en la plenaria de los diputados del PAN oías a todo mundo y ganaba una de las dos posiciones estaban los demás decía la decisión de la mayoría obliga a los presentes a los ausentes y a los disidentes y fue una discusión lo más ácida que se puedan imaginar yo podría darles incluso nombres de conocidos pero algunos ya no viven como Juan Molinar o Juan de Dios Castro que está muy malo y demás Juan Molinar por cierto muy aquí del Colmex eran otros tiempos los que nos tocaron vivir una situación muy muy difícil ganó la decisión de que fuéramos al pleno a votar a favor y la banca del PAN votó a favor desde ese afuero fue un despropósito esto duró no recuerdo en términos de días pero debe de haber durado unos nueve o diez días porque bueno López Obrador se fue estamos hablando de 2005 no más para que se den una idea todavía vinieron las dos elecciones en donde no ganó la de 2006 y la de 2012 pero en 2005 se fue en las encuestas hagan de cuenta como el año pasado o sea se disparó entonces el presidente se asustó y qué fue lo que pasó ordenó a la PGR que se desistiera entonces imagínense lo que desgasta eso se los digo aquí porque me tocó vivirlo porque yo era el coordinador de la banca del PAN yo nunca me pronuncié seguí las reglas internas nunca me pronuncié en un sentido o en otro a mí por supuesto que no me gustaba el tema pero no van a encontrar un pronunciamiento público mío en ningún momento y yo era el coordinador de la banca del PAN en ese momento y este ustedes pueden imaginar la clase de desgaste que le trajo al partido ya nada más esa división interna ese forcejeo con el gobierno de nuestro partido esa casi casi imposición de votar en un sentido a muchos de los legisladores sobre los que algunos de los funcionarios tenían influencia pues obviamente que tienen mucha razón Tatiana o sea es cierto la verdad nos trajo un desgaste espantoso no creo que eso tenga que ser lo que haya llevado a la situación actual al partido estamos hablando de hace 13 años el PAN ganó las elecciones del 2006 y bueno en el 2012 la verdad ganó por amplio margen Peña Nieto y ahora tenemos lo que tenemos pero evidentemente esa combinada con muchas otras cosas de decisiones de candidaturas de imposiciones de falta de democracia interna como yo lo decía pues esto es lo que ha traído el desgaste al PAN y también a otros partidos políticos o sea no falta la verdad Tatiana pero no es tampoco el único tema hay muchísimas otras cosas no hombre eso da para para muchas reuniones más como esta nada más bueno sobre los retos de hacer un partido político híjole son un buen a veces que yo me levanto y digo en qué nos metimos pero creo que una de las cosas tiene que ver con pues cada la posibilidad de hacer un partido político solo ocurre cada seis años y eso pues creo que tiene que cambiar creo que podemos incluso creo yo pensar en la posibilidad de tener a lo mejor partidos políticos municipales como sucede en España donde pues movimientos en ciertas ciudades se organizan para poder pues construir gobiernos que los representen a nivel municipal creo que Jalisco siempre ha sido punta de lanza de muchos procesos democráticos de entrada que por ejemplo en Jalisco gobierne pues un partido que fuera de Jalisco no representa demasiado pero que en Jalisco pues representó una opción política que llegó a representar al PAN creo que hay muchos movimientos sociales hay mucha sociedad civil muy organizada y eso pues naturalmente genera pues un espacio para pues construir alternativas políticas interesantes creo que para nosotros pues este año no hay recursos para los partidos políticos no tienen recursos para construirse como el proceso asambleario entonces pues vamos a tener que pues recaudar dinero de manera transparente para poder llevar a cabo estas asambleas nosotros siempre hemos sido muy buenos para hacer mucho con poco y eso pues me orgullece mucho pertenecer a un movimiento que sabe hacer política sin derroche entonces creo que eso va a ser muy interesante tenemos que hacer 80 asambleas en todo el estado para poder pues construir un partido que sea representativo del estado de Jalisco creo que va a ser un reto muy grande los procesos asamblearios que teníamos dentro de la organización escalarlos a nivel estatal va a ser un reto muy muy importante que no se pierda la representación ni la deliberación cuando pues creces y te vuelves un buen espacio de representación más grande va a ser un reto muy muy importante creo que también pues la organización de los espacios locales y la como el empoderamiento de esos espacios locales para que puedan pues construir política dentro de sus municipios dentro de sus regiones va a ser muy muy relevante creo que eso va pues es un trabajo que digamos que no solo vamos a ponernos a hacer asambleas sino que a la par queremos pues ir construyendo estos semilleros políticos de personas que se van a organizar no solo a través del partido sino que a lo mejor ya venían organizadas pero que necesitaban un vehículo para poder llevar sus causas en sus municipios hay ya experiencias de partidos políticos en el país que han sido cooptados por pues otros movimientos por ejemplo en Jalisco pues el PRD fue cooptado por la Universidad de Guadalajara el partido de Patricia Mercado en su momento pues fue ahí medio cooptado por el movimiento campesino que ahí les quitó el registro del partido político creo que ese es un reto muy importante que vamos a vivir durante este año otra cosa pues es la violencia que se vive al interior del estado creo que Jalisco ahorita pues tenemos un problema pues de crisis de violencia muy importante por el tema del narcotráfico por el tema de la desigualdad de la impunidad y pues hacer un partido político pues tiene implicaciones pues de seguridad no incluso para la militancia y para la gente que está va a formar parte de esos partidos políticos pero a pesar de los retos pues a mí me emociona mucho ser parte de pues este esfuerzo que quiere construir una opción política pues no creo que vayamos a reivindicar todas las luchas tampoco vamos a inventar el hilo negro de la representación pero creo que sí nosotros vamos a poder apostarle bueno aportarle algo a la vida del estado de Jalisco distinta de lo que se está viviendo va a ser muy interesante pues la correlación de fuerzas entre movimiento ciudadano que gobierna lo estatal ¿no? el papel que va a jugar Andrés Manuel dentro de tres años aparecer en la boleta para quizás poder ganar algunos municipios y yo tengo muy claro que pues para mi futuro tiene que ser un esfuerzo de largo aliento ¿no? creo que vamos a tener que hacer mucho trabajo de calle como el que veníamos haciendo pero redoblado ¿no? para que no dependa de las personas que estén a cargo sino que sea un partido que pueda sostenerse por su militancia viva y dinámica ¿no? bueno con esto concluimos muchas gracias a todos a todas por su asistencia recuerden que también estos seminarios los tenemos dos veces al semestre probablemente el próximo sea septiembre octubre entonces estén pendientes a nuestras redes sociales agradecemos muchísimo a nuestros ponentes por su asistencia y por eso les vamos a dar un paquete de libros de agradecimiento un aplauso para ellos por favor Miguel Ángel queríamos darte también un paquete de libros felicidades por tu discurso y ahora viene la perdón y ahora viene la rifa de libros esperemos que todos tengan su papelito 11 11 y ahora viene la rifa de libros no olviden que tenemos un brindis al final así que no se vayan empezar 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 un saludo y Gracias por ver el video.